El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confíes. Salmos 91.1 Varias de mis vivencias ilustran este Salmo. Cuando apenas tenía 5 años, otro niño, sin explicación alguna, me dio un empujón desde un puente. Pero milagrosamente los ángeles me sustuvieron y caí de pie. Un año después, un carro me atropelló y recibí un fuerte golpe en la cabeza que me dejó inconsciente por varias horas. En estas dos experiencias sentí que Dios me protegió. Otra experiencia, ahora siendo adulto, me demostró que Dios protege a mis hijos. Me encontraba impartiendo una campaña evangelística en un pueblo de Colombia. Era una zona muy insegura, pero a pesar de ello, la iglesia, que tenía unos 100 miembros, apoyó la actividad y cada noche muchas personas se quedaban de pie, agotadas, escuchando a través de la ventana la palabra de Dios. De seguro, el enemigo estaba muy enojado. El viernes, antes de la última reunión, fue a un centro de internet para grabar un CD con la música de la campaña para uno de los visitantes. En el pequeño local solo nos encontrábamos tres personas. Un joven que estaba en la puerta, un caballero sentado a mi lado y yo. De repente, sin medir palabras, un individuo entró al local y empezó a disparar al joven en la puerta y al caballero que estaba a mi lado. El joven, que estaba en la puerta, guardaespalda del caballero que estaba a mi lado, bajó al suelo y por primera vez vi morir a una persona en esas circunstancias. El caballero huyó herido y supe después que murió en el hospital. Aunque lamento la muerte de estas dos personas, doy también gracias a Dios porque me perseguió la vida una vez más. Logramos terminar las reuniones con éxito y 25 personas aceptaron a Jesús y fueron bautizadas. ¿Sabías que tú y yo vivimos constantemente en peligro? Sin embargo, Dios nos protege. Él envía a sus ángeles para que te acompañen en todo lo que haces. Hoy, quiero invitarte a que hagas del Salmos 91 una realidad en tu vida. Escoge vivir bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Levantarse cada día y poner nuestras vidas en las manos de Dios es una gran bendición. Por muy oscuro que sea el camino, recuerda siempre que Dios tiene todo bajo control. Así es, Ana. Y recuerden, mañana tenemos otra vivencia de jóvenes como tú y como yo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.